¿Qué es la importancia de Juan Manzur? Nosotros tenemos que apostar que le vaya bien a la Nación para que nos vaya bien a Tucumán. Y yo no tengo duda que si Scioli, presidente, va a seguir ayudando a Juan Manzur, como nos han venido ayudando a nosotros. No es lo mismo un presidente de otro signo político al que uno tiene. Por eso es la importancia de que gane Daniel Scioli la presidencia de la Nación, porque tenemos que seguir trabajando. Por ejemplo, lo que Daniel Scioli prometió con respecto al tema azucarero, que es un tema que no está resuelto, de poder llevar dos puntos más el etanol, eso nos va a permitir también pedir ya la caña extranjera para que en otros lugares pueda haber más caña. Lo que pasa es que si no va más caña a etanol, no podemos pedir eso. Pero obra de infraestructura, ustedes vieron cómo se fueron estos funcionarios chinos que vinieron el otro día y que se firmó una carta a intención para hacer los potreros de la tabla, el clavillo, Canal Norte, Canal Sur, ya me avisaron de que la semana que viene a ellos ya le aprobarían todas las obras. Y lo que faltaría acá, que si Daniel Scioli es presidente de la Nación, firme el presidente de la Nación con los chinos, porque esto sería costo cero para la provincia de Tucumán y toda esta financiación se haría a cargo del gobierno nacional. Usted sabe que no se puede parar, si hay algo que no se puede detener es la gestión, digamos, y acá obviamente va a haber un cambio de funcionario, y este cambio de funcionario, la obligación nuestra es ir interiorizándolo en detalle, cuáles son las cosas que se van haciendo en Tucumán, y fundamentalmente cuáles son los compromisos del próximo presidente de la Nación, Daniel Scioli con Tucumán, para no empezar de cero. Todo esto es tiempo que se va ganando en lo que tiene que ver con lo que es la gestión, la preparación de la documentación técnica, los pasos que hay que dar, y obviamente esto también son obras que son muy importantes, bueno, asegurando también todo lo que tiene que ver con lo que es la fuente de financiamiento para, bueno, viabilizar y poner en marcha los compromisos asumidos por Daniel Scioli. Por eso yo siempre digo, lo que uno está trabajando es por un proyecto, uno lo que quiere es que a los tucumanos le vaya mejor, y vamos a trabajar para que mejore la economía regional, mejore el limón, mejore la soja. ¿Es una posible senadoría, gobernador? No, yo no tengo duda que vamos a luchar y trabajar para que los tucumanos estén mejor, que los agricultores estén mejor, hoy los agricultores no saben si van a plantar soja o no van a plantar, porque no es negocio, si van a plantar poroto no van a plantar, si van a plantar maíz, hoy el maíz no es conveniente. Bueno, hay que seguir luchando y es el compromiso que tiene Daniel Scioli con respecto a la economía regional. En la medida que eso funciona hay más trabajo, hay más inclusión, y bueno, es lo que tenemos que seguir trabajando todos los días, pero con un proyecto claro y una idea clara. No apoyar a alguien para decir, quiero que sea, no. Lo que nosotros estamos diciendo, apoyamos a alguien que es quien se ha comprometido con una carta que está firmada de todas las cosas que necesita Tucumán para que a Tucumán le vaya mejor. Gracias por ver el video.